¿Alguna vez habéis deseado poder volver a ver alguna de vuestras series o películas preferidas por primera vez? Hay días que me acuesto con esa idea rondándome la cabeza. Sí, acabo soñando con esas películas que se quedan grabadas en la memoria y en el corazón. Volver a ellas un domingo por la tarde o en mis sueños sigue siendo una bonita experiencia, pero nada igual a ese primer visionado. Tal vez sea la edad o la novedad. Puede que el cine al que tú o yo estamos acostumbrados no nos esté dando aquello que anhelamos. Ese deseo por conectar, sentir y emocionarnos con una historia nueva. Tal vez la respuesta solo esté en salir de nuestra zona de confort, despertar, abrir los ojos y nuestras mentes a otros géneros de entretenimiento. Hoy vamos a mirar hacia el este, a Japón, el país del sol naciente y cuna del anime. Estoy seguro que algunos sois ya conocedores y amantes del anime, y otros puede que también estéis familiarizados con él sin saberlo. Porque aunque en la mente de muchos, cuando hablamos de anime, solo se le viene a la cabeza dibujos animados de ninjas, piratas o estudiantes kabaii en minifalda, el anime envuelve producciones de múltiples géneros dirigidas a audiencias de todo tipo. Y puede que hayas visto muchas de ellas sin relacionarlas con él. Ocurre sobre todo con las películas del estudio Ghibli u otras como Kimi no Naba, que se ganaron a pulso una merecida popularidad en Occidente. Realmente es un género tan amplio que solo diría con seguridad que son obras animadas provenientes de Japón, ya que tiene una gran variedad no solo de historias, sino de estilos de animación, además de contar con sus propias peculiaridades recurrentes en muchas de sus obras. Con este vídeo espero transmitiros por qué este género significa tanto para mí, y para los que no lo hayáis hecho ya, por qué creo que deberíais darle una oportunidad. El motivo principal es que en el anime he encontrado historias con las que he conectado y me han emocionado profundamente, de una manera que no sentía desde que era niño. Y eso que empecé a adentrarme en este mundo y a conocer muchas de sus grandes obras cuando ya tenía 20 años. Y aún a día de hoy, con mis 32, me encuentro con historias que me cautivan tanto como entonces. ¿Qué comparten en las historias de este género que consiguen no solo entretener, sino emocionar a tantos espectadores en todo el mundo? Voy a explorar cuatro puntos que me parecen claves para su éxito y que además son razones por las que merece la pena adentrarse en este género nipón. Los animes tocan todo tipo de temas, cuentan con todo tipo de tramas y ocurren en todo tipo de ambientes, y esto incluye aquellos que ni siquiera somos capaces de imaginar hasta que los vemos en pantalla. Si alguna vez has soñado con que tu profesor es una especie de mutante con tentáculos al que tienes que asesinar, ya ha sido contado. Si tienes pesadillas con un parásito que habita en tu mano derecha y es capaz de interactuar contigo, también, y tienes que echarle un vistazo. Y si te has visto las secuelas de Star Wars de Disney y has salido defraudado del cine porque querías una ópera espacial épica que no te han dado, solo tienes que ver Space Battleship Yamato para volver a soñar con viajes intergalácticos. Y puedo seguir así todo el día, pero entendéis mi punto. ¿Cómo es posible que haya esta libertad creativa desbordada que permite que historias con todo tipo de premisas, algunas de ellas aparentemente ridículas y muy difíciles de encontrar en Occidente, sean ocurrencias comunes en el anime japonés? En parte se debe a la gran cantidad de fans y autores de mangas y novelas ligeras que hay en Japón. El publicar tantas historias en estos formatos que requieren pocos recursos permite a los estudios de animación, siempre el acecho buscando nuevas oportunidades, ver con antelación la recepción que reciben muchas de estas obras antes de adaptarlas. Es un hecho que un porcentaje muy significativo de las series y películas de anime provienen originalmente de un manga o una novela ligera. Estos autores se dejan llevar por su imaginación para crear sus historias, libremente y sin autoimponerse límites creativos. Por eso tienen aspectos muy novedosos, sobre todo para nosotros, ya que parten de una cultura muy diferente a la nuestra. De este modo podemos ver obras que nos fascinan al introducirnos elementos de la mitología japonesa o mostrándonos sus tradiciones. Y no solo se quedan ahí. Estos autores también beben tanto de hechos históricos como de mitologías y folclores occidentales y de Oriente Medio. Podemos encontrar obras que las adaptan, mezclan o interpretan a su manera, creando historias originales con ambientaciones novedosas. A pesar de que por estos motivos el anime ha sido terreno fértil para contar historias de fantasía y ciencia ficción en particular, esto no lo ha limitado y también encontramos obras del género Slice of Life en el que podemos ver historias más realistas, tremendamente emotivas y con personajes bien desarrollados que transmiten a la perfección sus sentimientos. Y es que algunos de mis personajes preferidos de ficción que más me inspiran provienen del anime. Y es en este punto cuando no puedo evitar fijarme en el inmenso contraste que podemos ver cuando comparamos las obras provenientes de este medio con muchas de las provenientes de Hollywood estos últimos años. Supongo que no soy el único que acaba un poco harto de que desde el cine estadounidense promocieron una película resaltando que contiene el primer beso entre dos hombres o dos mujeres en una u otra franquicia o que una mujer guerrera fuerte e independiente es su protagonista. En lugar de resaltar la historia que nos van a contar. En Japón, desde hace décadas, tienen géneros enteros que engloban historias románticas entre dos protagonistas femeninos, el yuri, o masculinos, ya hoy. No solo son comunes, sino que gozan de gran popularidad. En cuanto a mujeres fuertes independientes, da para hacer un vídeo aparte sobre lo que a Hollywood le parece esta definición hoy en día. Pero recomiendo a sus guionistas que hagan un maratón de animes para aprender lo que es un personaje femenino fuerte. Los encontrarán de todo tipo, con gran sabiduría, un espíritu indomable, grandes arcos de desarrollo y queridas por los espectadores. Multitud de personajes de estas historias son realmente icónicos y conectan profundamente con nosotros, haciéndolos inolvidables. No solo pasa con protagonistas, muchos de los antagonistas o villanos de estas producciones han logrado que empatice tanto con ellos que me resulta imposible no derramar alguna lágrima si acaban siendo derrotados. Y estoy hablando de casos comparables, con Heisenberg en Breaking Bad. Conocedores de Hunter x Hunter podrán entender perfectamente a lo que me refiero. ¿Quién iba a pensar que acabaría llorando por Meruén cuando introdujeron al personaje? Todo esto me lleva a una reflexión con la que quiero empezar mi segundo punto de hoy. Siempre me ha parecido fascinante el contraste que podemos encontrar en la cultura japonesa. Por lo general, relacionada con un carácter reservado y con estrictas tradiciones, en la que se tiende a reprimir los sentimientos que son luego expresados, por otro lado, a través de su arte, tremendamente expresivo, con colores muy llamativos y que el anime refleja fielmente. Porque no solo es gracias a sus guiones que estas historias son capaces de impactarnos tanto, también lo consiguen gracias al uso de la animación como vehículo de transmisión de las mismas. Podemos ver diferencias no solo entre los diferentes estudios de animación, sino también entre cada una de sus producciones. Cada historia juega con los colores y el estilo que el autor dio a su obra para darle el mayor impacto visual posible, siendo capaz de profundizar en las emociones que nos transmite la trama y de resaltar los momentos más emotivos o frenéticos de la misma. Algunos estilos aparentemente más infantiles pueden acabar engañándonos en obras que tocan temas con gran carga dramática. Unos son más coloridos y otros más grises, pero todos ellos aprovechan las ventajas de la animación sobre el live action. Su fotografía, en ocasiones, puede hacer de un atardecer una obra de arte, transmitir con total claridad las emociones de los personajes, mejor de lo que cualquier actor de Hollywood podría conseguir, a través de la animación de los rostros de estos personajes y del entorno que los rodea en estas escenas, acentuando en la composición los colores que mejor acompañan a los sentimientos que nos quieren transmitir. Consiguen recrear batallas espaciales entre mecha y convertir duelos a muerte en bellas coreografías, con su propio ritmo y espectaculares efectos visuales que nos dejan pegados a la pantalla. De hecho, las peleas más épicas y hermosas que he visto provienen del anime. Algunas visualmente más sencillas, pero con un montaje magistral y gran cuidado en el detalle, como en Sword of the Stranger. Otras repletas de color y con hermosos efectos visuales como las que podemos encontrar en las producciones del estudio UFOTABLE, desde Garden of Sins hasta Fate Zero, sin olvidarnos de la increíble Kimetsu no Yaiba. Aunque reconozco que a veces el limitado presupuesto de algunas de estas producciones no les permite alcanzar la misma calidad de animación que una película de Disney, por ejemplo, perdiendo fluidez y abusando de los planos estáticos que se alargan más de lo necesario. No obstante, al provenir del manga, muchas veces estas historias consiguen salvar estos obstáculos con éxito. Otras producciones de estudios con más recursos, en cambio, como las películas de Estudio Ghibli y a Yao Miyazaki en particular, no tienen nada que envidiar a las cintas de la Edad de Oro de Disney en lo que respecta a la calidad de su animación, y nos regalan sobrecogedoras imágenes. Pero toda esta belleza visual no es el único vehículo de transmisión que destaca en el anime. La acompañan increíbles bandas sonoras y doblaje. A veces no logro entender cómo puedo encontrar bandas sonoras tan hermosas en estas series. Están a la altura de lo que podemos encontrar en grandes largometrajes de Hollywood, con compositores increíbles como Hiroyuki Sabano, que es un artista que se encuentra en mi top 3 de compositores preferidos. Ha compuesto temas para series muy populares, como Shingeki no Kyojin y Nanatsu no Taishai, y de otros animes no tan populares como Alnoa Zero y uno de mis animes preferidos, 86. Las series de este género cuentan con otra peculiaridad. Cada core o arco de 12 episodios de una serie de anime tiene tanto un tema musical de introducción como uno en su final. Y os garantizo que encontraréis muchas de estas canciones en cualquier lista de reproducción de un karaoke japonés. E incluso nosotros acabamos aprendiendo sus traducciones en nuestro idioma en algunos casos. Lo siento, pero he tenido que poner la versión en castellano de esta intro. Es la que me acompañó en mi juventud. También hay que destacar la labor de los seiyu, término japonés que se usa cuando nos referimos a los actores y actrices de doblaje de animes. Al igual que los actores de Hollywood en Estados Unidos, en Japón estos actores de doblaje son auténticas celebridades, y muchas series se pelean por tener en plantilla a los más populares dando voz a alguno de sus personajes. Si prestáis atención y comparáis el uso del japonés de estos seiyu en un anime con el japonés que escuchamos en una película live action o un documental, notaréis una gran diferencia, ya que en este género se prioriza una vocalización más pronunciada y melodiosa similar a la que podemos encontrar en obras de teatro, para darle más claridad y transmitir con mayor dramatismo las emociones de los personajes. Y hablando de peculiaridades, este es mi cuarto punto en el vídeo de hoy. Reconozco que no siempre he considerado las cualidades más peculiares del anime como puntos a favor del mismo, pero después de un tiempo tengo que admitir que las cogí cariño, y logran sacarme una sonrisa cuando las reconozco. Pensándolo bien, parece que todas ellas tienen el mismo origen, el melodrama y la exageración. ¿Quién, sin una persona realmente melodramática, le parece una buena idea mostrarnos un campo de fútbol que parece ser más largo que la superficie terrestre? O se para en medio de un duelo a muerte para explicaros sus motivaciones y sentimientos hacia su oponente. Encontrar personas normales que parecen tener superpoderes y superhéroes que parecen ser dioses es algo bastante común, y no sé cómo lo hacen, pero consiguen que siga inmerso en la historia a pesar de ver cosas como esta en series históricas. Como podéis ver, echo hincapié únicamente en algunas de estas peculiaridades y no en otras. Pero reconozco que el ecchi no es uno de los motivos que me atrae a este género. Está bien, mentí. En definitiva, creo que realmente vale la pena dar una oportunidad al anime, y te garantizo que a menos que te espante la animación en general, puedes descubrir obras que se encontrarán entre tus historias preferidas en el futuro. Nadie puede ganar nada sin sacrificar algo a cambio, así que deja que te sorprendan, deja que te emocionen, y al final, puede que consigas tener un corazón lo suficientemente fuerte para no ser vencido. Sí, un corazón de acero. Como siempre, si queréis ver más contenido del canal, os dejo por aquí el enlace a mi último vídeo, y por favor, dejadme en los comentarios si tenéis un anime preferido que realmente os emocione, y si os gustaría que incluyese en mis análisis y comparaciones series o películas de este medio. Por último, recordad darle al like si os ha gustado el vídeo, y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, ¡Buen camino!